¡Hey! En el video de hoy, Lynn está muy enamorada de Silvio y quiere obtener un beso de él, así que Daniel le sugerirá poner un stand de besos. ¿Podrá Lynn conseguir un beso? Les dejo un reto de 15,000 likes y comentarios diciendo beso. Y oh, pero antes de que se me olvide, hoy traigo una amiga muy especial llamada Eiji, quien estará reaccionando a lo que sucederá en el video de hoy. Eiji, preséntate. ¡Alto, alto, alto! ¿Alguien, por favor, que me ayude a entender sus títulos? ¡Hey there! My name is Eiji. I'm a streamer and a real chaos creator from the future. I'm excited and very happy to be here with you today. If you want to know more, just join my stream by following the link in the description. There will be a new anime review video on my channel soon, and right now you can already check out my shorts. By the way, I'm going to be streaming Minecraft in a few days. Okay, let's see what you're up to today. Bueno chicos, a ver entonces, cuénteme, ¿qué es lo que van a hacer ustedes en fin de año? Ah, pues yo tengo que salir con Pancracio, tenemos que ir a la playa si no mal recuerdo, ¿no Pancracio? Mentira, tú vas con tu familia y yo voy de campamento. Ay, pobrecito, se puso sal de que no voy contigo. Es que tiene que ir con su familia, ya se lo prometió. Y aparte yo tengo un campamento porque hace mucho tiempo que lo tengo planeado, sí. Ah, bueno. Disculpen, hola chicos, ¿cómo estáis? Os traigo la comida, a ver. Uno por aquí. Oh. ¿Qué? ¿Tienes hambre? ¿Tienes hambre? Gracias, eres muy amable. Bueno, pues nada, no te gasté nada. La cuenta, ¿quién la paga? ¡Él! ¡Ella, ella, 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 ella! Y esa la está comiendo, así que ella. Eso, gracias. Espero que la disfrute, ¿eh? Gracias, estoy un poco borrachita. Sí, sí, ¿y tú qué vas a hacer, Lin, en estas fiestas? ¿A ver qué te toca? Ah, pues la verdad, pues no tengo nada planeado. Yo creo que voy a cuidar a mi gato. Oh, no, qué planzazo, sí. Bueno, este, yo ya me tengo que ir porque tengo que hacer unas cosas. Muchas gracias por la comida que no comí. No, pues... Pero tranquilo, mi gente, mira, agarra ese, si no... Ay, gracias. ¿Y se agarra ese? ¿Qué se lo come? Ah, bueno, gracias. Bueno, nos vemos. ¡Adiós! ¡Ellos pagan! Ellos pagan. Adiós. ¿Cómo que nos cuentan? Dos platos, una bebida, son 300 dólares. Mira. Creo que dejamos el gas abierto, ¿eh, Manta? Si puedes venir por acá porque queremos llevarnos algo para ordenar, entonces si puedes agarrarlo. Sí, por supuesto, a ver. ¡Vale! ¡Vente, Dani, corre! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Eh! ¡Dani, ven por acá! Ok, 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 pero ¿qué está pasando? Mira, ese chico de allá está bailando bachata. O sea, sí, creo que es Silvio. ¿Pero qué te pasa, Manta? Me gusta. No sé qué pasó, ni qué estoy pensando, pero me gusta. Y tengo que encontrar una manera de conquistarlo. ¡Ah, pero ¿te gusta a Silvio? O sea, así me pasa... ¡Eh! ¡No me digas tan alto! ¡Ay, ay, ay! ¡Perdón, perdón, perdón! Dani, necesito tu ayuda para que pueda conquistar a Silvio. ¡Por favor, por favor, ayúdame, ayúdame! ¡Tú eres su amigo! Mmm, tengo una idea, pero ¿qué te parece si vamos caminando? Vale, vale. Pero con cuidado de no acercarse a él. I hope you can win Silvio's heart. Dani, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo ayudar? Y entonces, ¿qué crees de lo que puedo hacer para conquistar ese papullo? Mira, tengo una super idea, Manta. ¿Qué te parece si hacemos un stand de los besos? Podría funcionar, ¿eh? Es una idea millonaria. Pero eso significa que tendría que besarlo y eso... ¿Crees que funcionará? O sea, sí, sí, mira. Sí lo vas a besar y sí yo creo que va a funcionar. Lo podemos poner aquí en la plaza y de repente que sí le va apareciendo y... Ay, buenas tardes, nena. Y de repente... Oh, my God. Es un stand de los besos y lo va a querer comprar. Vas a ver. Ay, sí, sí, sí. Sí quiero, sí quiero, sí quiero. Yo le aseguro que sí. Y así nos sigue para que también ganemos dinero. He venido buscando plata, pero he encontrado oro. Para que vean, o sea, ganamos dinero y ganas un beso. Va, 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 va. Hay que ponerlo. Hay que ponerlo justo aquí, justo aquí. Está... Es un espacio perfecto. Ay, qué bonito nos quito. Le hemos puesto mucho cariño por este lugar. La verdad, ¿eh? Nos costó trabajo, pero mira, hasta con la letrita aquí de rosita de besos y los corazoncitos. Oye. Ay, pero... Espérate. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No crees que un beso por tres y demás de eso es un poco caro? Qué, Manta. Luego hay gente que no se lava los dientes. Entonces, imagínate, si no se lava la buchaca es complicado. Pero para darle la incisión, está preparada. Tienes toda la razón. Dame la señal y activo los cuentes. Ok. Estoy lista, estoy lista. Dale, sí, ya. Sí, señores. Pásen al stand de los besos. Oye, sí. Pásen al barrio. ¡Esos besos! ¡Esos besos! ¡Esos besos baratos! Buenas. Buenas. Buenas, señor. ¿Qué tal? ¿A cuántos los besos? Tres diamantes por un beso. Uy, justo traigo tres diamantes. Se puede con babita. Así bien, así bien mojadito. Así que te ocurra. ¡Dani, ayúdame! Este... Podemos cenar de negocios, pero... ¿Cuántos trae? ¿Tres tres diamantes, señor? No, yo traigo unos 64 para todo el día. ¡A la madre! ¡Ay, ay, sí! Pues si quiere, pase aquí al frente y si quiere, le hacemos. Pero con babita está complicado, ¿eh? Me sonroja su amabilidad, su entusiasmo, las ganas de que le meta el trabajo y todo. Pero yo nomás vengo molestando. Yo quería una limonadita, entonces pensé que esto era puesto de limonadas, pero... ¡Ay, no, no, no! ¡No, no se equivoco! ¡Nos vemos, mi amor! Toma tres diamantes. ¡Ay, muchas gracias, guapetón! ¡Manta, Lili, son estafales de gracia lo tienes! Te los paso. Ya tenemos tres diamantes gratis. ¿Desde cuándo tienes tanta liga? No lo sé, es parte del encanto. Pero mira, hay que traer más clientes. ¡Pues el alo marrido! ¡Están de los besos! ¡Lleve su beso baratito! ¡Besos! ¡Besos! ¡Ay, no! ¡Hola! ¡Hola, chicos! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Hola, Permon! ¿Qué tal? ¿Qué haces por aquí el día de hoy? Mira, veo que esto es un stand de besos. Pues mira, le voy a pedir dos. Aquí pone uno por diamante. Pues quiero dos besos, como buen español. Pero bueno, es que mira, los besos cuestan bastante. Yo no creo, la verdad, que tú tengas esa cantidad en este momento. ¡Qué importa! Mira, tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Dos besos, por favor. ¡Dani! No te preocupes que te va a besar nuestro mejor besador del puesto. A ver, a ver, a ver. Es verdad, ¿eso qué dicen? Que eres el mejor besador de... ¡Ay, no, no! ¡Ponte, ponte! Por favor, salvame. ¡Estále, Dani! ¡He pagado mis 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 besos! Beso, 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 beso. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Mua! ¡Ah, ay, ay! ¡Uy, qué rico! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¿Estás me engañando, Dani? ¡No, por favor, ayúdame! Ok, you guys have me completely confused, but this is very interesting. Dani, estoy cansada Pero sigue aquí desde que se besaron Y yo ya no quiero, o sea Ha venido Silvio, Dani Pero tú tranquila, Manta, ya ahorita viene Y ahorita que pese por aquí, a ver si le pedimos algo No Dani, ya, hay que traerlo, hay que traerlo Eh, amigo, amigo, amigo ¿No te gustaría un besito o algo por allá? ¿Un beso? Sí, sí, mira, 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 viene Tenemos un nuevo puesto que es el SES de los besos Mira, un beso por tres diamantes, hermano ¿Dios diamantes? Uh-huh Nah, pero, pero ¿por qué? Dani, ¿qué vamos a hacer? No está interesado en el beso Well, I agree One kiss for three diamonds is way too expensive ¿Can we change the price to gold or something else? What do you think? ¿Y si cambiamos un poco el precio? ¿El precio es un inconveniente para él? Ay, pero yo creo que sí, eh A lo mejor si lo cambiamos, puede que sí le guste Bueno, a ver, a ver, cámbialo Quizás, eh, tres de oro El oro también es bueno, ¿no? Puede ser así, a ver, si no, déjamelo, cambio rápido Un beso por tres de oro Bueno, pues, supongo que está bien Eh, mira, mira, mira Hermano, pásale, pásale, pásale Mira, ahora ya cambiamos el precio Mira, ¿qué te parece ahora? ¿Sí? ¿Qué cosa? ¿Cambiaron el precio? Sí, sí, mira, a ver, a ver, a ver el precio A ver, Rodesto Hablo de buenos negocios A su madre, tres de oro ¿Tú qué crees que soy, español en la época prehispánica? ¿Qué tiene? Está muy caro y conseguir oro en estas fechas Encima los españoles se llevaron casi todo lo que tenemos aquí No puede ser Dani, ¿qué hacemos ahora? Ay, ¿y si le empezamos a negociar mejor? Vale, 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 vale Sí, sí, sí Silvio Eh, ¿qué te parece un bloque de hierro, hermano? Tu madre, ¿qué me ves cara de banco? Yo no tengo tanto dinero, güey Un lingote ¿Un lingote? ¿Qué me ves cara de banco más pequeño? No tengo tanto dinero ¿Una pepita? ¿Qué me ves cara de banco más pequeño? Yo no tengo tanto dinero Ay, chao, un bloque de tierra, entonces No, pues sí, un bloque de tierra podría ser, eh No match O sea, está un poquito caro Pero es que casi no hay tierra por aquí, entonces Sí, voy a mi casa, voy a mi casa, aguante Hay que prepararnos, hay que prepararnos Me estoy preparando, vente, 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 vente Me voy a echar spray de menta Ya me eché mi mentita en la boca Ya estoy lista para darle un besito a ese guapo, hermoso, chulo, preciso Ay, perdón Ya no hace falta que venga, ya más fácil Oh, what? Ay, no, otra vez ¿Y viene? Ay, no, ay, no ¿Qué? 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 No, dame sus fratis de aquí, eh Ha pasado algo horrible en tu casa ¿Qué haces con eso? ¿En mi casa? Que no, que no, que no quiero ver esto Es que ha pasado algo horrible en tu casa ¿Qué hiciste, Permon? ¿Qué hiciste con mi casa? Cuida el puesto, por favor Ok, 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 tú, 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 tú ¿Se incendió? Nada, bueno, lo vas a ver Oh, what a nightmare What happened to your house? Permon, ¿qué es esto? Eh, what? Pues, a ver, es que mira, estaba pensando en... ¿Qué hiciste? Ya, por favor, deja de fumar Es que mira, estaba pensando en el beso con Dani Y bueno, pues de repente estaba con el bechero este jugando Se me cayó al suelo, empezó a ver todo Y me lié a golpes con todo para intentar apagarlo Pero llegó al gas y el gas explotó Y empezó a explotar todo ¿Tú estás consciente de que tú me vas a reparar esto, cierto? Sí, 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 no te preocupes Yo te lo reparo, pero te enfades, por favor Permon, encima de todo esto me distrae Silvio y yo nos vamos a besar en este momento ¿Qué tú me distraes? Tengo que correr Hola, guapo, ya llegué ¿Cómo? Ahí está, ya llegué, hermano, toma No, pero es que, hermano, es que no ha llegado, linda Necesita llegar No, pues yo ya vine por mi beso No, yo ya vine por mi beso, güey Pero... Tienes que ser un buen vendedor ¡Respeta mi trato! Pero ahorita viene, ahorita viene ¡Respeta mi trato! Hermano, ahorita viene ¡Respeta mi trato! ¡Ay, llegó tarde, llegó tarde! ¿Qué están haciendo? Ay, oye, al final sí me gustó, ¿eh? Es que mordé el labio, hermano Ajá, al final sí me gustó, ¿ok? ¡Dani! Me robó un beso ¿Le pagaste? Es cierto, te robé dos, toma Mantalo todo sea por el negocio, tienen aquí está ¿Cómo te atreves, Dani? ¡Esa debía ser yo la del beso! Te aprovechaste de mis sentimientos, sabías que me gustaba y todo lo montamos por mí No, pero, pero, Manta ¡Cállate! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Cállense, no los quiero escuchar más! ¡Ay, qué día tan horrible! ¿Cómo se atreve a ver los besadores? Hola, ya he terminado tu casa, he hecho lo que he podido ¿Qué es esto, permo? ¿Qué es? Da igual, ¿sabes qué? Da igual ¿Está como la dejada? ¿Está mejor de la que lo dejé? Da igual, da igual Vete, vete, vete Que he tenido un día horrible y no quería ir contigo Muchas gracias por explotarme en mi casa ¡En mi cocina! Da igual Me voy a hacer un sándwich con el poquito que queda ¡Toc, toc! ¿Qué hora qué? ¿Qué quieres? ¿Qué haces aquí? Hola, bebé ¿Qué te pasa? Da, da, te vine a traer tierra O sea, ¿no estás viendo que mi casa está tan horrible? Tan asquerosa Tuve un mal día, ¿entiendes? ¿Tú usas con tu pedazo de tierra mi casa? Vives en México, no me sorprende Ya, pero es la tierra ¿Para tierra? ¿Yo para qué quiero tierra? Pues la tierra del beso ¿De qué hablas? Las dos tierras del beso Ah, ya, el beso que te diste con Dani, ¿verdad? De ese beso hablas No, no, no Yo estoy hablando de otro beso De este beso, mi amor